Frente de nosotros están las ideas polémicas, preguntas que cuestionan un sistema de creencia ya establecida y nos invitan a pensar o a consultar con la almohada. Les preparamos la mesa para la lluvia de ideas. Nos es grato invitarles a esta fiesta. Hoy nos toca saborear a Swan, un monstruo en el pensar filipino. Día de todos los santos. Día de los muertos. Muy celebradas en Filipinas, siendo un país católico. Estos días están llenos de rituales y comida, reuniones familiares, misa y liturgia especial. Sin embargo, estos días no son solo sobre rituales, celebraciones y comida. También es el momento perfecto para las historias de cosas aterradoras, fantasmas y monstruos fácilmente vinculados con el reino de la muerte. El más común, a Swan. ¿Qué es? ¿De dónde salió? ¿Qué tan relevante es para nosotros? Las historias de Aswan son narrativas inmortales transmitidas de generación en generación. Y si queremos realmente definirnos como un pueblo, debemos saber en qué creían nuestros antepasados. Los ojos rojos, la nariz grande y el cambio de forma, Aswan, son seres de enorme poder que pueden transformarse en cualquier forma, incluso en objetos inanimados. No hay ni una imagen de lo que es. No hay ningún carácter específico. Es ambiguo y desconocido. Una cosa es segura. Es la encarnación de maldad en la tierra. No hay un origen claro de la palabra Aswan. Algunos dicen que es de la forma abreviada de Asu-Aswan, la semejanza de un perro. Otros dicen que es la combinación de Asin y Bawang, dos cosas que alejan el Aswan. Otra teoría dice que es de la palabra sánscrita Asura, que significa demonio. La primera mención está en la obra de Isabelo de los Reyes, titulada La religión antigua de los filipinos, en 1909. Otra teoría habla del swanqui, que es un espíritu maligno en la forma de una persona que tiene poder mágico para causar enfermedades. Y muchas teorías más. De nuevo, no hay un origen claro de la palabra. Ahora veamos algunas menciones históricas de Aswan. Juan de Placencia, en su costumbre de los Tagalog, escribió, Las distinciones entre los sacerdotes del diablo eran las siguientes. El octavo tipo, que llamaron Aswan, que es equivalente a hechicero, dicen que lo han visto volar y que asesinó a los hombres y comió su carne. El fenómeno del cambio de forma de Aswan en un perro parece provenir de las creencias de los filipinos, narradas por el lagustino Tomás Ortiz, en su práctica del ministerio, en 1731. Otro recuento se encuentra en el informe sobre el estado de las filipinas, escrito por don Cinevaldo de Mas en 1842, sobre las clasificaciones de Aswan. Las historias y definiciones de Aswan varían mucho de una región a otra, por lo que no se les puede atribuir ningún conjunto particular de características. ¿Cuánto del folclore filipino es cierto? Eso es difícil de decir. Sin embargo, todo esto demuestra que todas las leyendas comienzan con una base de hecho histórico, una información que se exagera y se entera con el paso del tiempo. Nuestra cultura refleja la complejidad de nuestra historia a través de la mezcla de las culturas de diversas civilizaciones indígenas o características introducidas a través de promedias extranjeras. La religión popular es el mejor ejemplo que podríamos pensar. La intención de los españoles de difundir el catolicismo en Filipinas puso en cuestión nuestras viejas creencias. Sin embargo, la creencia en Aswan afirma que damos primacía al ámbito espiritual, que este mundo se comparte con aquellos que no son como nosotros, que no somos los únicos que existimos. Sí, creemos en lo visible y en lo invisible. A pesar de toda esta confusión, una cosa sigue siendo segura e inigable. Esta construcción de Aswan tiene realmente su fuerte control en la cultura filipina. Un fuerte control en el pensar de los filipinos.